Muy buenas y bienvenidos a un breve vídeo de la Escuela de Bonsai Online bajo un sol reluciente, resplandeciente y cualquier cosa reminenciente Mirad, tengo esta planta que compré como Kusamono, mentira, era súper... Estoy fino últimamente, era súper pequeñita La compré, la puse en esa maceta o lo que queda de esa maceta y ha crecido muchísimo, pero es que lleva como 8 años en esta maceta Mirad las raíces que ha echado, esto es como un cactus, es una monocotiledonia pero no sé qué especie es y creo que me ha dicho David Es hora, hijo mío, que me trasplantes Así que tengo que hacer un hueco en mi apretada agenda de hombre famoso y rico, no Yo voy a decir, no, rico no, no, famoso tampoco Tengo que hacer un pequeño hueco y voy a trasplantarlo a una maceta mucho mayor Se va a seguir desarrollando, me gusta mucho La compré, lo compré porque... Quería hacer una composición, no me acuerdo con qué árbol, no me acuerdo si era con Yame Musume No me acuerdo con quién Y entonces necesitaba una plantita de acento al lado, compré esa La puse, pero es que no me acuerdo ni en qué exposición fue Bueno, voy a mojar esto un poquito, esto es un poquillo guarro Primero vamos a quitarle lo más gordo Porque esto no es como la maceta del cicus decapitado que solo hubo que hidratarla Esta primero hay que limpiarla porque está muy puerqui Tiene su sellazo y todo, o sea, es una buena maceta Esta maceta es de un amigo, vamos, me la regaló un amigo Ahí, por dentro no hace falta Que la limpiemos Vamos a Secarlo Vamos a secarlo Y ahora una vez que esté bien seco Vamos a limpiarlo Con Cera de muebles Y en este caso no voy a utilizar cera de muebles color caoba Porque no la quiero más rojiza, la quiero más oscura Así que como la quiero más oscura ¿De qué color? ¿De qué color? Sí, ¿de qué color? Vamos a utilizar la cera de muebles Queridos, queridas, venga va, examen de la escuela Nogal, color nogal, que es un color marrón muy oscuro ¿Veis? No es rojizo como la caoba Bueno Podemos utilizar este mismo papel No es que sea puerco Es que es reciclaje Y vamos a darle primero en grueso Lo malo de esta maceta Es que tiene muchas estrías Y ahora me voy a tener que poner a vaciar la grasa De esas oquedades Es importante cuando limpiamos una maceta Que lo hagamos por supuesto por la parte más visible Que es la parte frontal, ¿no? La parte lateral de la maceta Que es esta que estoy haciendo yo ahora mismo Es importante Lo malo de esta grasa es que luego se te queda en las uñas Tres, cuatro días por mucho que te laves Por mucho que te frotes Vale Es importante que le demos por el labio de arriba Le estoy poniendo las manitas Es que tiene estrías Y me está complicando la vida Que eso se puede resolver dándole más cantidad Poniéndolo más grueso Pero es que luego Vamos a tener que pasar más tiempo también quitando Así que lo ideal Es encontrar el equilibrio Esto es una tarea que debemos hacer Con las macetas de nuestros bonsais Asiduamente Ni todos los días Ni toda la semana Ni todos los meses Pero de vez en cuando Cuando veamos que la maceta está ya muy sequerona Pues se rehidrata Nos va a dar una preciosa pátina David, ¿qué es pátina? Google Y búscalo Ahí Bueno Y por abajo también Le hemos dado Ahora Que me he quedado solo Vamos a quitarle primero lo más gordo Hay que tener cuidado con estas Ceras con colorante Porque si dejas una zona Con un pegote Esa parte luego se te va a quedar más oscura Así que tenemos que tener cuidado con eso A ver Los agujerillos Para los anclajes Esta planta no la voy a anclar Pues esta planta de verdad Lleva conmigo Yo que sé ya los años Por eso Ocho o diez años fácil Es una planta Que no le he hecho nunca caso ninguno Está ahí Entre los bonsais La riego Cuando riego los bonsais Le he hecho una guilla así por encima Y ni la miro Y ahí está la tía perfecta La hoja vieja La va tirando Que es esta hojilla que veis aquí Veis que está fea La va tirando Y esa es su forma de seguir creciendo Veis perfecta Es graciosa No sé que planta es Si sabes que planta es Por favor Pónmelo en los comentarios Yo no tengo ni idea Ya os digo Mucha gente piensa que Porque yo me dedico al bonsai Soy una enciclopedia ilustrada De botánica Que va Que va Cuando voy al vivero conmigo Me dice Oye esta que planta es No lo sé Me tengo que agachar Mira el nombre No lo sé Y todos los días Eso es lo bueno Todos los días que voy al vivero Aprendo unas cuantas plantas Así cuando tenga 80 años Seré una enciclopedia ilustrada De momento Vamos Siempre se aprende Macetita limpia Macetita nueva Que lejos estáis Porque no os acercáis Las raíces son un mazacote Así que voy A desenredar Con un palito Creo que no hace falta decir Que esta planta No es delicada Al trabajo de raíces Lleva 8 o 10 años En esta mini maceta Sin hacerle ni caso Mirad que pedazo de raigón Tiene aquí Sin hacerle ni caso No la he abonado Nunca No le he hecho nada Nada, 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 nada Regarla Y poco Pero no porque yo sea clasista Y diga No, es que como no es un bonsai No se merece mis mimos Ni mis cuidados Es que estas plantas Son Parecidas a la yuca Parecidas a la otra Que os enseñé Que era mexicana Que nunca me acuerdo el nombre Fijaos donde estaba la rejilla Entonces son plantas Que no tienen Tanto cuidado Por supuesto Como un bonsai Creo que nada en el mundo Tiene tanto cuidado Como un bonsai Vale, no le quiero cortar más Tampoco hace falta La verdad Porque la vamos a meter En una maceta más grande Y esto era innecesario Y esto era innecesario Porque no es un bonsai Que haya que sacarle un nebari Mirad que papa tiene Y ahora vamos A poner Mira, voy a aprovechar Como yo soy un poco Maniático Bonsallero Voy a aprovechar Y voy a enterrarlo Por la mitad O sea, para que esté Que haga como un nebari Que esté la parte más ancha Que no haga esa papa así abajo Porque al final Somos un poco maniáticos Unos más que otros Y me gustan las directrices Y me gustan Las conicidades ¡Qué bonita eres! Es como yo Simple Pero más mona Ahí Creo Que se va a poner Súper contenta A no ser Que la haya enterrado demasiado Y ahora empieza a pudrirse la madera Pero bueno Estamos hablando De Akadama Ikiryu Que es un sustrato Muy drenante Y no creo No creo Que tenga ningún problema La dejamos así O la sacamos un poquito más Vamos a verla así Como no me contestáis Y si me has contestado No te he escuchado Así Me gusta a mi papa Ahora la verdad es que Le queda la maceta esta Enorme Enorme Le queda la maceta enorme Pero Ya crecerá ¿No? Porque cuando lo planteé En aquella otra También le quedaba La maceta un pelín Justa Bueno justa No le quedaba grande Tampoco le quedaba chica Y ahora era ridículamente pequeña O sea que ya crecerá Y ya se pondrá Super guay Vamos a echarle una agüita Y despedimos El vídeo Agüita Hasta que salga abundantemente No Hasta que salga limpia Por los agujeros de drenaje Ahora mismo está saliendo Super guarra Vamos a hacerle un riego profuso Y luego ya os digo Los cuidados de estos Son muy parecidos A los de un cactus Familia de la chuca Y del otro Que nunca me acuerdo Pero bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Es una planta de acento Un cusa mono para mí Porque yo lo digo Y punto Si os ha gustado este vídeo Podéis suscribiros Podéis darle a like Podéis seguirme en las redes sociales Que bonita eres Dios mío de mi vida Que simple En el Facebook En el Twitter Y en el Instagram Donde voy a subir una foto De esto Para cerrar el vídeo de hoy Un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!